... Un saludo, buenas noches. La Alcazaba, el principal monumento de la provincia... ...va a ser rehabilitado integralmente... ...así lo ha anunciado hoy la consejera de Cultura de la Junta... ...Patricia del Pozo... ...que ha detallado además los pormenores... ...del llamado Plan Director de la Alcazaba... ...que contempla un total de cinco actuaciones... ...con un presupuesto global de 1,6 millones de euros... ...además la consejera ha destacado la posibilidad... ...de constituir un patronato... ...para asumir la gestión de este monumento. Que ya se acabó el abandono de esta provincia... ...que se acabó el abandono de esta provincia... ...que es la hora de Almería... ...y que es la hora de la Alcazaba... ...entre otras cuestiones... ...y no sólo por el valor patrimonial que tiene incalculable... ...este bellísimo monumento... ...sino porque además... ...toda Andalucía le debe mucho... ...a la provincia de Almería... ...una tierra de emprendedores... ...una tierra que se ha batido el cobre... ...y que ha sido y es un ejemplo... ...para todos los andaluces. A las 9 y 20 de la mañana... ...ha quedado constituida la mesa del jurado... ...que se va a encargar de deliberar... ...sobre los 67 proyectos... ...que se han presentado para la ampliación... ...del Auditorio Maestro Padilla... ...con su transformación... ...en la llamada Ciudad de la Cultura... ...un proyecto ambicioso... ...que dará una nueva imagen... ...a esta zona de la ciudad... ...los técnicos arquitectos... ...así como el alcalde y la concejala de Fomento... ...han abierto los sobres... ...para analizar todas las propuestas. Esta primera fase son tres ganadores... ...que van a ser premiados con 5.000 euros... ...para posteriormente... ...en una segunda fase... ...pues desarrollar a mayor nivel las propuestas... ...e incluso si desde el jurado... ...se ve la posibilidad de incorporar nuevos matices... ...a ese plico de condiciones... ...pues poder implementarlo en esa segunda fase... ...que bueno, que ya esperemos que sea un éxito... ...y que creemos que en esta modalidad de concurso... ...es muy importante... ...esta segunda fase porque ayuda más a acertar... ...en la decisión final... ...que es lo mejor para la ciudad. ...68 propuestas venidas de toda España... ...para construir la futura ciudad de la cultura en Almería... ...no solamente la remodelación del Auditorio Municipal Maestro Padilla... ...sino como bien ha dicho el decano del Colegio de Arquitectos... ...también la reurbanización... ...la reordenación de todo su entorno... ...y la construcción de un edificio anexo... ...que pueda albergar movimientos culturales... ...tan importantes como la Orquesta Ciudad de Almería... ...la Banda Municipal... ...o toda esa ingente cantidad de grupos de música... ...que hoy en día no encuentran locales de ensayo... ...el teatro aficionado... ...bueno, una posible biblioteca, no lo sé... ...en definitiva una auténtica ciudad de la cultura... ...que nos sitúe dentro del panorama de las grandes capitales... ...también en este tipo de infraestructuras. Y ya sabemos que el Festival de Flamenco contará con figuras como... ...Chic Corea, Niño José Le, José Mercé o Tomatito... ...se ha presentado la 53 edición... ...en la que será su escenario principal... ...la Plaza de Toros de Almería... ...una apuesta de largo que ha contado con el alcalde de la ciudad... ...y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo... ...quien ha anunciado que la Junta de Andalucía... ...va a apoyar esta cita por primera vez en su historia. El miércoles 24 llega otro de los grandes citas... ...un espectáculo internacional... ...Chic Corea con la Spanish Heart Band... ...en ella la integran músicos de primerísimo nivel... ...también un guitarrista almeriense... ...en este caso el Niño José Le... ...viene con saxofonistas, músicos de la talla de José Pardo... ...bueno, creo que es una cita obligada... ...solamente van a hacer tres conciertos en España. La Junta de Andalucía nunca ha participado... ...nunca ha participado jamás en este festival... ...pero claro, eso se ha terminado por supuesto... ...se ha terminado por supuesto... ...nosotros llevamos tres, cuatro meses en la consejería... ...el nuevo gobierno... ...y por supuesto el Festival de Flamenco de Almería... ...al menos mientras estemos nosotros... ...y mientras esté esta consejera... ...va a tener todos los años el apoyo que se merece. Y en los deportes en fútbol les contaremos... ...que la Almería ha comunicado la renovación... ...por dos temporadas más... ...de los dos porteros de la primera plantilla... ...dernes Román y Fernando... ...ambos han comparecido ante los medios... ...tras acabar el entrenamiento... ...para mostrar la satisfacción... ...que les supone continuar mando parte... ...del proyecto del Club Almeriés. La Junta a través de la Consejería de Cultura... ...pondrá en marcha un proyecto ambicioso... ...de rehabilitación en la Alcazaba de Almería... ...además ya se estudia... ...la posibilidad de que la gestión de este monumento... ...sea asumida por un patronato. El plan de rehabilitación de la Alcazaba... ...contaría con un presupuesto de 1,6 millones de euros... ...y se llevaría a cabo a través de cinco intervenciones... ...que se ejecutarían en la Torre del Saliente... ...y en las murallas de la Puerta de la Justicia... ...y del Frente Norte del Primer Recinto. Un anuncio que ha hecho la consejera de Cultura... ...Patricia del Pozo... ...quien ha visitado el monumento... ...acompañado por el alcalde de la ciudad... ...Ramón Fernández Pacheco. Del Pozo asegura que llega el momento... ...de sacar esta joya patrimonial... ...del abandono que sufre, en su opinión... ...desde hace décadas. ¿Qué vamos a hacer en la Alcazaba? Con carácter inmediato, inmediato... ...estamos ya trabajando, estamos ya ultimando... ...y ya estamos de hecho poniendo en marcha... ...las primeras medidas, un plan inmediato... ...un plan inmediato de actuación... ...al que le vamos a dedicar... ...un millón seiscientos mil euros, de momento... ...y que comprende cinco actuaciones concretas... ...en las partes más delicadas... ...que tenemos ahora mismo... ...y que tenemos que actuar de inmediato. Además, la consejera ha anunciado la posibilidad... ...de que la gestión de este monumento... ...sea asumida por un patronato. ...pues se mejora dándole participación a la sociedad... ...verdad, a los almerienses... ...a los almerienses... ...hay que darle participación a los almerienses... ...y hay que darle también participación... ...a otras administraciones... ...que sienten la Alcazaba como suya... ...verdad... ...y por la importancia que tiene la Alcazaba... ...y cómo lo podemos hacer... ...pues probablemente a través de un patronato... ...como tiene la Alhambra de Granada... ...porque eso te permite... ...tener una mayor autonomía... ...a la hora de invertir... ...y una mayor agilidad... ...a la hora de tomar las decisiones... ...y a la hora de actuar... ...pero sobre todo... ...te permite aunar voluntades... ...y te permite integrar... ...integrar... ...y que todo el mundo sienta como propia... ...la Alcazaba. Esta reforma integral también contempla... ...una actuación integral de la instalación eléctrica... ...iluminación, alarma... ...y sistemas de vigilancia del recinto... ...así como la retirada de pintadas y grafitis... ...en las murallas del Cerro de San Cristóbal. Así valoraba el alcalde de la ciudad... ...esta buena noticia para Almería. Como digo, yo me alegro como almeriense... ...porque siempre hemos mantenido una idea muy sencilla... ...la Alcazaba... ...la gestiona la Junta de Andalucía... ...eso es cierto... ...pero la Alcazaba es de todos los almerienses... ...el patrimonio no se lo puede... ...no se le puede adjudicar... ...a una administración... ...ni a ninguna persona en particular... ...el patrimonio es un bien común... ...de todos los que tenemos la suerte de vivir en Almería... ...y por supuesto recojo con muchísimo agrado... ...la idea del patronato... ...sabéis que ha sido algo también... ...por lo que el ayuntamiento viene luchando desde hace décadas... ...pedir que este monumento abra las puertas... ...a la sociedad almeriense... ...pedir que sea el escenario de las cosas importantes... ...que sucedan en nuestra ciudad... ...nosotros no queremos que esta ciudad viva de espaldas a la Alcazaba... ...queremos que la Alcazaba sea protagonista... ...no solamente de la vida patrimonial... ...sino también de la vida cultural, social... ...todo lo que pase importante en Almería... ...tiene que tener como escenario... ...su principal monumento. Más asuntos... ...el consejero de Presidencia de la Junta... ...Elías Bendodo... ...ha visitado el consistorio almeriense... ...donde se ha reunido con el alcalde... ...la visita del consejero... ...ha sido fructífera... ...para intentar desatascar temas... ...que habían quedado enquistados... ...en los últimos años... ...entre la administración local y la regional... ...el consejero ha destacado las buenas iniciativas... ...que tiene el alcalde de Almería... ...y ha resaltado que para él... ...no son nuevos los problemas de la capital almeriense... ...que ya los conoce, vamos... ...por último Bendodo ha asegurado... ...que Almería no puede estar tan lejos... ...de la toma de decisiones... ...que se llevan a cabo en la Junta de Andalucía... ...algo que desde el Gobierno del Cambio... ...dicen, van a modificar. Nosotros lo que queremos trasladar es... ...bueno, fundamentalmente descentralizar... ...la toma de decisiones... ...en el conjunto de Andalucía... ...Andalucía son ocho provincias... ...y todas tienen que tener el mismo peso... ...y el mismo protagonismo... ...en el conjunto de nuestra comunidad... ...y Almería debe recuperar ese protagonismo... ...pero no en vano... ...porque a Andalucía le interesa... ...que a Almería asuma más protagonismo... ...en el conjunto de la comunidad... ...si a Almería le va bien... ...a Andalucía le va a ir muy bien... ...Almería es un motor económico... ...de todo el conjunto de la... ...comunidad autónoma de Andalucía... ...genera empleo y riqueza... ...y muchas oportunidades... ...como provincia litoral que es... ...y con una clara incidencia... ...en la creación de empleo y riqueza... ...vinculada al sector agroalimentario". Seguimos con el consejero de Presidencia... ...que también se ha pronunciado... ...sobre la importancia de agilizar en Almería... ...distintos proyectos en materia sanitaria. Estoy hoy aquí porque el alcalde me ha hablado... ...de distintas cuestiones... ...pero dentro de una hora... ...está aquí la consejera de Cultura... ...para hablar también de proyectos importantes... ...para esta ciudad... ...proyectos que llevan años... ...reivindicándose que hasta ahora... ...dormían el sueño de los justos... ...el alcalde me ha hablado de la importancia... ...que tiene de potenciar... ...las infraestructuras sanitarias en la ciudad... ...el materno infantil... ...el centro de salud Casa del Mar... ...las listas de espera... ...que han afectado a toda Andalucía... ...con el gran fraude socialista... ...en ese medio millón de andaluces ocultos... ...que también afectó a Almería... ...y que estamos multiplicando... ...la apertura de quirófanos por la tarde... ...y los fines de semana... ...para eliminar esas listas de espera. Por su parte el alcalde... ...se ha felicitado por la visita del consejero... ...y ha destacado que nunca antes... ...en la historia de Almería... ...habían recibido a tantos consejeros de la Junta... ...en tan poco tiempo de gobierno. Pero creo que no solamente es una buena noticia... ...para la ciudad de Almería... ...creo que también es una buena noticia... ...para el resto de Andalucía... ...porque significa que el nuevo gobierno... ...atiende también a esa Andalucía periférica... ...que ha estado tan olvidada... ...durante tantos años... ...la historia de esta ciudad... ...y de este ayuntamiento... ...con el gobierno de la Junta de Andalucía... ...ha venido caracterizada... ...todos los medios de comunicación... ...lo sabéis desde los últimos tiempos... ...pues por olvidos, por atrasos... ...por desencuentros... ...y esa inercia felizmente ha cambiado... ...así que yo hoy... ...al consejero de la Presidencia... ...al señor Bendodo... ...igual que le dije al presidente Moreno... ...cuando estuvo aquí... ...pues tengo que decirte que gracias... ...que muchísimas gracias... ...desde luego creo que es una manera... ...de actuar diferente... ...más visitas de consejeros... ...en este caso el de Economía... ...Rogelio Velasco... ...quien ha estado en el PITA... ...conociendo de primera mano el trabajo... ...que aquí se realiza... ...y se ha reunido con la directora del mismo... ...Tinidad Cabello... ...Velasco ha destacado la importancia... ...del sistema agrícola almeriense... ...y la tecnificación del mismo... ...el consejero se ha sorprendido... ...del trabajo que se realiza... ...en este centro de innovación... ...y también ha querido anunciar... ...que mañana se hará público... ...un acuerdo con respecto... ...a los observatorios astronómicos de Cala del Alto... ...asegurando que este centro seguirá siendo... ...uno de los emblemas y referencias de la provincia. Por respeto al CSIC... ...me va a permitir que no haga una declaración detallada... ...pero es digamos una situación nueva... ...pero que va a permitir la explotación... ...de las instalaciones al 100%... ...con la colaboración en este caso... ...de la Junta de Andalucía... ...desde el punto de vista financiero... ...el Instituto Max Planck va a continuar colaborando... ...y utilizando las instalaciones... ...pero con un régimen legal... ...y un régimen económico distinto... ...del que había tenido hasta ahora... ...pero es un motivo... ...quiero decir también de satisfacción... ...pues Max Planck Institute... ...es de las instituciones de investigación... ...más importantes del mundo. La ciudad de la cultura... ...será uno de los grandes proyectos de Almería... ...hoy se ha constituido la mesa técnica... ...encargada de analizar y valorar... ...los proyectos que ya se han presentado. Remodelar el Auditorio Maestro Padilla... ...y crear una ciudad de la cultura anexa... ...es un gran proyecto que podrá comenzar... ...en tan solo unos meses en la ciudad... ...hoy se ha conformado la mesa técnica... ...compuesta por el presidente del Colegio de Arquitectos... ...los técnicos del Ayuntamiento... ...así como el alcalde de Almería... ...y la concejala de Fomento... ...desde el Colegio de Arquitectos... ...se han mostrado muy satisfechos... ...por el sistema elegido... ...para realizar este concurso. Esta primera fase son tres ganadores... ...que van a ser premiados con 5.000 euros... ...para posteriormente... ...en una segunda fase... ...pues desarrollar a mayor nivel las propuestas... ...e incluso si desde el jurado... ...se ve la posibilidad de incorporar... ...nuevos matices a ese plico de condiciones... ...pues poder implementarlo en esa segunda fase... ...que bueno, que ya esperemos que sea un éxito... ...y creemos que en esta modalidad de concurso... ...es muy importante... ...esta segunda fase... ...porque ayuda más a acertar... ...a acertar en la decisión final... ...que es lo mejor para la ciudad". El alcalde de la ciudad... ...ha destacado la importancia... ...de que se hayan presentado tantos proyectos... ...y ha desvelado que esta actuación... ...producirá un gran cambio... ...en todo el entorno de este barrio. En la reurbanización... ...la reordenación de todo su entorno... ...y la construcción de un edificio anexo... ...que pueda albergar... ...pues a movimientos culturales tan importantes... ...como la Orquesta Ciudad de Almería... ...la Banda Municipal... ...o toda esa ingente cantidad... ...de grupos de música... ...que hoy en día no encuentran locales de ensayo... ...el teatro aficionado... ...bueno, alguna posible biblioteca, no lo sé... ...en definitiva una auténtica ciudad de la cultura... ...que nos sitúe dentro del panorama... ...de las grandes capitales... ...también en este tipo de infraestructuras. Ante ellos... ...67 proyectos que competirán entre sí... ...por dar un diseño de lo más innovador y creativo... ...que a su vez... ...presente las últimas tecnologías del mercado. El alcalde y candidato popular a la reelección... ...Ramos Fernández Pacheco... ...ha visitado las instalaciones de la lonja del puerto... ...acompañado de miembros de su candidatura... ...y de la delegada de Agricultura y Pesca... ...de la Junta, Aranza Zumartín... ...además han mantenido todos ellos... ...un encuentro con delegados del sector pesquero de la capital... ...en el que han trasladado su compromiso... ...de dar un mayor apoyo... ...al sector desde la administración local... ...con el objetivo... ...de que la ciudad mire mucho más al mar. Presente en la descarga de pescado... ...Ramón Fernández Pacheco... ...ha querido destacar el protagonismo... ...de un sector que ocupa... ...más de 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos... ...y el importante escenario de actividad económica y turística... ...que supone el puerto pesquero. Fernández Pacheco asegura que impulsará... ...la tarifa única en taxi... ...para los mayores... ...y la instalación de parques de Geroentogimnasia... ...Fernández Pacheco insiste en la importancia... ...de continuar impulsando... ...el envejecimiento activo... ...con iniciativas dirigidas a facilitar la movilidad. El alcalde y candidato del Partido Popular... ...Ramón Fernández Pacheco... ...se ha comprometido con los mayores... ...a seguir impulsando medidas de mejora... ...de la accesibilidad física... ...y también cognitiva... ...en todas las dependencias municipales... ...y favorecer la movilidad... ...con tarifas únicas en taxi. Venimos a decirles que el ayuntamiento... ...a lo largo de este tiempo... ...siempre ha sido sensible a esa realidad... ...tenemos que ser conscientes... ...de que la pirámide poblacional... ...se está invirtiendo... ...cada vez... ...hay más personas que se jubilan... ...que alcanzan los 65 años... ...que son personas que están estupendamente bien... ...y que tienen derecho a que el ayuntamiento... ...la administración pública más cercana... ...les preste un servicio... ...acorde a sus necesidades... ...por eso... ...son tantos los que pasan por las actividades... ...que se organizan tanto desde el área de familia... ...que dirige el Itabaz... ...como del Patronato Municipal de Deportes... ...actividades que tienen que ver con... ...con ejercitar la mente... ...con ejercitar el cuerpo... ...como digo... ...y disfrutar de una etapa de la vida... ...que tiene que ser maravillosa. Acompañado por varios miembros de su candidatura... ...ha anunciado su compromiso... ...con el envejecimiento activo... ...y la instalación de parques de Gerontogimnasia. Es importante que el cumplir años... ...no suponga nunca un impedimento... ...para poder desplazarse por nuestra ciudad... ...eliminando barreras arquitectónicas... ...tales y como hemos hecho hasta ahora... ...pero también mejorando la accesibilidad cognitiva... ...la señalización de los edificios municipales... ...la señalización de todas nuestras dependencias... ...vamos a seguir apostando... ...por ese envejecimiento activo... ...al que hacía referencia... ...son muchos ya los parques de Gerontogimnasia... ...que se han establecido por Almería. Fernández Pacheco se ha comprometido también... ...a poner en marcha un programa novedoso... ...y diferente que los mayores... ...han demandado de forma reiterada... ...se trata de un programa de baile para ellos. Un programa que hemos querido denominar... ...tardes de baile... ...que vamos a llevar por todos los centros vecinales... ...de nuestra ciudad... ...para que de forma paulatina... ...todas las semanas... ...se vayan sucediendo... ...por los distintos centros que tiene el ayuntamiento... ...repartidos por nuestro término municipal... ...actividades de baile... ...son una buena manera de salir de casa... ...de pasárselo bien... ...de compartir experiencias... ...de compartir un rato con los buenos amigos... ...y también de hacer deporte... ...y de practicar... ...una disciplina que es tan amable... ...y tan querida por las personas mayores de Almería... ...como es el baile. Están previstas también acciones dirigidas... ...a mejorar la conciliación familiar y laboral... ...impulsar nuevos convenios con asociaciones de mayores... ...para fomentar la participación en eventos culturales y lúdicos... ...mediante la aplicación de tarifas y descuentos especiales... ...o la implantación de un centro de atención telefónica... ...que mejore la relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Hoy la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería... ...Adriana Valverde... ...se ha desplazado hasta el centro de la mujer... ...ubicado en la capital almeriense... ...en la calle Alcalde Muñoz... ...para dar a conocer sus propuestas... ...si llega a ser alcaldesa... ...en materia de igualdad y diversidad... ...Valverde apuesta por luchar contra la violencia machista... ...y poner en marcha políticas que cuenten con la participación... ...de todos los almerienses... ...independientemente de su tendencia, orientación y sexualidad... ...también pretende que Almería se convierta... ...en una ciudad sin publicidad sexista... ...y poner en marcha el Observatorio contra la Homofobia... ...o la Transfobia. ...y os contando con las asociaciones... ...asociaciones que reflejan o que representan... ...a los colectivos de nuestra ciudad... ...vamos a hacerlo también con unos servicios sociales de calidad... ...donde tengan y estén reflejados un presupuesto... ...en el presupuesto municipal... ...también con planes de empleo... ...que generen mucho más trabajo... ...y con un reparto justo y equitativo... ...de las inversiones y equipamientos... ...de los servicios en los barrios... ...y eso lo vamos a hacer distribuyendo la ciudad... ...en ocho distritos... ...decirle que desde el PSOE... ...vamos a garantizar los derechos de las mujeres... ...que actualmente se están viendo amenazados... ...por partidos... ...partidos que queríamos... ...los teníamos ya fuera de nuestra mente... ...partidos que parece que vienen de la España... ...de blanco y negro. La candidata socialista ha animado a todas las mujeres... ...a que voten el próximo domingo... ...para evitar un retroceso que en su opinión... ...representan a algunos partidos políticos. Decirle que desde el PSOE... ...vamos a garantizar los derechos de las mujeres... ...que actualmente se están viendo amenazados... ...por partidos... ...partidos que queríamos... ...los teníamos ya fuera de nuestra mente... ...partidos que parece que vienen de la España... ...de blanco y negro... ...por lo tanto animo... ...a que vayan a votar el día 26 de mayo... ...para controlar o frenar... ...a esa ultraderecha que viene... ...y que tanto amenazan... ...los derechos de las mujeres. El líder de Ciudadanos Andalucía... ...y la diputada de la Formación Aranja... ...Marta Bosquet... ...muestran su apoyo a la candidatura... ...de la Formación Aranja... ...en la capital almeriense... ...encabezada por Miguel Cazorla... ...según Juan Marín... ...su candidato apuesta... ...por un proyecto ilusionante, renovador... ...y con compromiso con Almería... ...además ha dejado claro... ...que la formación liberal... ...seguirá apostando por los empresarios... ...autónomos y emprendedores... ...Marín asegura que Ciudadanos... ...es la única alternativa real... ...para lograr un gobierno... ...en la capital almeriense. Este proyecto significa... ...compromiso con los ciudadanos... ...significa llegar a acuerdos... ...cuando hay que poner en marcha... ...las instituciones... ...y sobre todo significa hacerle... ...la vida más fácil a la gente... ...por eso apostamos firmemente... ...por los empresarios... ...por los autónomos... ...por los emprendedores... ...por eso no nos olvidamos... ...de las personas que lo están pasando mal... ...y ponemos recursos... ...en cuanto llegamos a las instituciones... ...a disposición de la sanidad pública... ...de la educación... ...o de las políticas sociales... ...y por eso Ciudadanos... ...es la única alternativa de gobierno... ...en la ciudad de Almería... ...y en toda Andalucía... ...en todos los municipios de Andalucía... ...para de una vez por todas... ...llevar a cabo ese cambio... ...no solamente en el gobierno andaluz... ...sino en todas las instituciones... ...que tienen que colaborar... ...ir de la mano del gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...para sacar Andalucía... ...de la situación en la que se encuentra... ...así que yo solamente... ...puedo pedir hoy... ...como no puede ser de otra forma... ...el voto para la candidatura... ...que encabeza Miguel Cazorla... ...por la ciudad de Almería... ...creo que es un proyecto ilusionante... ...con compromiso... ...que ha sido capaz... ...de arrimar el hombro... ...cuando era necesario también... ...desde la oposición. Izquierda Unida Eco... ...se ha desplazado hasta el barrio del Puche... ...la candidata de la coalición de izquierdas... ...Amalia Román... ...ha dado a conocer alguna de sus propuestas... ...en materia de asuntos sociales... ...Román apuesta... ...por un ayuntamiento comprometido... ...y por un modelo de ciudad equilibrado... ...para todos... ...por esta razón... ...dejan claro... ...que pondrán en marcha medidas... ...que puedan beneficiar... ...aquellos barrios... ...con más riesgo de exclusión social... ...como es el caso del Puche... ...en este caso... ...piden rehabilitar... ...el centro de servicios sociales... ...que en la actualidad... ...se encuentra muy deteriorado. La propuesta que llevamos... ...dentro del programa... ...como sabéis es... ...hacer una nueva zonificación... ...están muy saturados... ...los servicios sociales... ...y las trabajadoras... ...y las educadoras sociales... ...que están en nuestro ayuntamiento... ...y el único psicólogo que tenemos... ...así que que pedimos... ...una nueva zonificación... ...pedimos también... ...una nueva creación de servicios... ...de servicios sociales... ...en concreto dos... ...apertura de dos servicios sociales... ...más... ...uno sería en Los Molinos... ...y otro de Cabo de Gata... ...para darle mucha mejor cobertura... ...de lo que se está dando... ...hacia ahora... ...y por supuesto... ...mejorar... ...el servicio que estamos teniendo aquí... ...que estamos teniendo un servicio... ...pero como sabéis... ...se abre unos días determinados... ...de la mañana... ...no se abre todo el día... ...y bueno... ...y aquí hay unas carencias... ...muy importantes. Hoy ha abierto sus puertas... ...Info Agro Exhibition... ...la feria de negocio... ...del sector agrícola... ...que este año además... ...adquiere un carácter internacional... ...el ministro de Agricultura... ...a participado en la inauguración de esta feria. El ministro de Agricultura... ...ha inaugurado la tercera edición... ...de Info Agro Exhibition... ...que abre sus puertas... ...a los profesionales... ...del sector agrícola... ...hasta el viernes... ...Planas ha destacado... ...el peso que tiene la agricultura almeriense... ...a nivel nacional... ...ya que en la provincia... ...se producen 80 referencias... ...de frutas y hortalizas... ...todas ellas de gran calidad... ...y adaptadas a las demandas del mercado. La producción intensiva... ...de hortalizas que se lleva a cabo en Almería... ...supone por un valor de 6.000 millones de euros... ...prácticamente el 75% del conjunto... ...de las exportaciones de España... ...por tanto, creo que ese papel... ...quiero subrayarlo... ...es el trabajo de los agricultores... ...es el trabajo de todos los empresarios... ...en esta provincia... ...esa capacidad de emprendimiento... ...pionera... ...tiene evidentemente que tener reconocimiento... ...y apoyo... ...por el conjunto... ...de las administraciones públicas. En cuanto a los retos del sector... ...Planas ha hablado del relevo generacional... ...de la digitalización de la agricultura... ...y del uso sostenible del agua... ...además ha recordado... ...que el campo almeriense... ...es ejemplo de innovación a nivel europeo. Ustedes son pioneros... ...no tienen que estar a la defensiva... ...tienen que estar a la ofensiva... ...son pioneros en defender al mismo tiempo... ...una producción que sea rentable... ...y defender las condiciones del medio ambiente. Suelo, agua, aire, biodiversidad, paisaje... ...son elementos fundamentales... ...que la próxima PAC... ...va a subrayar incluso más. El agua ha sido el elemento más reivindicado... ...en el arranque de Infoagro... ...así desde la Junta... ...han llamado a la colaboración... ...entre administraciones... ...para garantizar un recurso básico... ...para la agricultura. Desde este gobierno tenemos claro... ...que en colaboración con todos... ...con el gobierno de España... ...con los ayuntamientos... ...con la propia diputación provincial... ...tenemos que seguir creyendo... ...en la principal fuente de riqueza y empleo... ...para esta tierra que es la agricultura. Agricultura es agua... ...y tiene que ser, como bien ha dicho también el alcalde... ...seguir impulsando lo que reclaman los agricultores... ...que es más agua, más agua... ...tenemos que tener como objetivo... ...que ninguna gota de agua se tire al mar... ...que toda se pueda aprovechar. La visita de Planas ha estado marcada... ...por las protestas de los agricultores... ...y las organizaciones agrarias... ...que continúan pidiendo una modificación... ...de la reforma fiscal... ...que beneficie al sector en la provincia. Y coincidiendo con estas protestas... ...de las distintas organizaciones agrarias... ...Luis Planas ha anunciado... ...que el gobierno estudia una modificación... ...de la ley de la cadena alimentaria... ...para que en un futuro... ...se adapten los precios de los productos... ...a las demandas de los agricultores. Soy un firme defensor... ...de las organizaciones de productores... ...de frutas y hortalizas. Son un excelente sistema... ...de agrupación... ...y que con el trabajo de todos... ...de las organizaciones profesionales agrarias... ...y de las cooperativas... ...las OPFH constituyen... ...un elemento de regulación del mercado... ...que permite maximizar... ...sin duda el rendimiento... ...que se obtiene por el producto. Rendimiento que yo sé... ...que muchas veces legítimamente... ...lo subrayo y lo comparto... ...nosotros agricultores piensan... ...que no es suficiente... ...y que debe serlo. Evidentemente las organizaciones de productores... ...son un elemento importante... ...como lo es la vigilancia... ...que llevamos a cabo... ...a través de la ley de la cadena alimentaria... ...de todos los eslabones... ...les anuncio que estamos trabajando... ...en una posible revisión de futuro... ...para hacerla más eficaz... ...y para evidentemente lograr... ...ese resultado que cada uno... ...dentro de la cadena... ...desde el productor al consumidor... ...logre lógicamente... ...la retribución que le sea propia. Infoagro abre sus puertas... ...a los profesionales del sector... ...hasta el viernes... ...se espera que estos días pasen... ...por el Palacio de Posiciones de Aguadulce... ...unas 40.000 personas... ...interesadas en conocer la oferta... ...de unas 500 empresas. En su tercera edición... ...Infoagro Exhibición... ...ha dado un paso adelante... ...para afianzar su carácter internacional... ...así representantes... ...de una veintena de países... ...como Alemania o China... ...han aterrizado en la feria... ...para generar negocio... ...en el sector agrícola... ...la innovación se ha convertido... ...en otro de los pilares de esta cita... ...con un espacio dedicado... ...para los últimos avances en este campo. ...aplicación gratuita para el agricultor... ...para ver la situación... ...de los precios actuales de cada producto... ...el campo de Almería... ...que cultivamos aquí en Almería... ...y bueno, a diferencia de otras aplicaciones... ...lo que creamos es un mercado... ...donde el agricultor puede vender... ...directamente su producto desde la finca... ...y contactar con... ...con la industria de transformación... ...intentando acortar la cadena de distribución... ...y buscando nuevos canales de venta. El comprador puede ir directamente a la finca... ...ver el producto en situ... ...y acortando... ...esas canales de venta. La tecnología puede ayudar mucho al campo almeriense... ...tanto el cultivo exterior... ...como el cultivo en invernadero... ...proporcionando información útil... ...que el agricultor ahora mismo... ...no tiene o que le es difícil recolectar... ...en grandes extensiones... ...es necesario saber, por ejemplo, el estado... ...la humedad, la humedad del suelo... ...la conductividad, debido a la salinidad... ...o la temperatura ambiente... ...todo esto podemos proporcionarlo... ...a través de sensorización... ...que en tiempo real... ...no dan esa información... ...sin necesidad de estar presentes en el campo... ...ahora nosotros lo que tenemos son sensores de bajo coste... ...y frente a los satélites... ...lo que tenemos son drones". En la feria participan unas 500 empresas... ...y el 40% de ellas lo hacen por primera vez... ...por aquí se espera que pasen estos días... ...unos 40.000 profesionales... ...interesados en las últimas novedades... ...en materia de investigación, maquinaria agrícola... ...fertilizantes, biodiversidad, semillas... ...control biológico o energías renovables... ...junto a los expositores... ...la feria oferta conferencias y presentaciones... ...para proyectar una imagen global del sector agrícola. Chic Corea, Niño Josele, Tomatito o Mercé... ...son algunos de los nombres propios... ...del Festival de Flamenco y Danza de Almería... ...una cita que por vez primera en 53 años de historia... ...va a contar con el apoyo de la Junta. Julio va a ser el mes del flamenco nuevamente en Almería... ...del 11 al 26 de este mes... ...se celebra la 53 edición del Festival de Flamenco... ...todavía no se ha cerrado el cartel... ...pero ya conocemos... ...alguno de los espectáculos... ...que tendrán como escenario principal... ...la Plaza de Toros... ...Tomatito y José Mercé... ...presentarán su disco... ...el 19 de julio... ...unos días después, el 24... ...Chic Corea... ...actuará con Niño Josele... ...y un buen número de artistas. José Fernández Torres, Tomatito... ...junto a José Mercé... ...ellos son dos referentes del flamenco... ...que tienen a los almerienses... ...muy mal acostumbrados... ...porque tenemos la suerte... ...de poder disfrutar de su arte... ...muy a menudo... ...y máximo después de la presentación de ese disco... ...que le está trayendo tan buenas noticias... ...y tanta alegría... ...el disco de verdad. El miércoles 24... ...llega otro de los grandes citas ¿no?... ...un espectáculo internacional... ...Chic Corea con la Spanish Heart Band... ...en ella... ...la integran músicos de primerísimo nivel... ...también... ...un guitarrista almeriense... ...en este caso el Niño Josele... ...viene con saxofonistas... ...músicos de la talla de Jorge Pardo. Por primera vez en los 53 años de vida de este festival... ...la Junta de Andalucía se suma a su organización... ...trayendo al ballet Andaluz de Flamenco... ...y su último espectáculo. Nunca ha participado jamás en este festival... ...pero claro, eso se ha terminado por supuesto... ...se ha terminado por supuesto... ...nosotros llevamos tres, cuatro meses en la consejería... ...el nuevo gobierno... ...y por supuesto el Festival de Flamenco de Almería... ...al menos mientras estemos nosotros... ...y mientras esté esta consejera... ...va a tener todos los años... ...el apoyo que se merece... ...ya se terminó... ...este año lo vamos a hacer humildemente... ...con el ballet flamenco de Andalucía... ...la compañía que atesora un prestigio importante... ...indiscutible a nivel nacional... ...y también internacional... ...presentará el espectáculo... ...naturalmente flamenco. El Festival de Flamenco y Danza de Almería... ...también ha preparado una noche de jóvenes artistas... ...para el 20 de julio... ...como el José Pérez... ...José del Tomate o Tremendita... ...además habrá múltiples actividades paralelas... ...como las actuaciones flamencas de Placeando... ...o el curso de la Hual de Tomatito. Y seguimos pensando en el verano y en cultura... ...y es que el cantante almeriense David Bisbal... ...ha anunciado esta mañana que va a ofrecer... ...un concierto en Almería el próximo 20 de agosto... ...una vez más el artista volverá a cantar... ...en plena feria de la ciudad... ...las entradas para este concierto... ...que se va a celebrar en el recinto ferial... ...a las 10 de la noche el 20 de agosto... ...ya pueden adquirirse... ...a través de la página web del propio artista.